Lo que llevo puesto es colección invierno de ETAM, mi agradecimiento para la señora Nora Castillos, gerente de la sucursal Corrientes, y quiero agradecer a la señora Gladys Maffey, que me ha regalado este cuellito de piel que lo estoy estrenando con motivo del Día del Amigo. Damos una vuelta de página y vemos el segmento de belleza y glamour. Hola, ¿qué tal Roxana? Cerrando el mes de julio, este domingo presentamos la línea L'Oreal, que va a estar en promo con la compra de cuatro productos de la línea, va a un exclusivo neceser de L'Oreal de regalo, y aparte también le obsequiamos a las clientas un maquillaje en el cual ellas van a poder elegir el día que quieran para venir a maquillarse. ¿Eso es exclusivamente este domingo 31 de julio? Este domingo sí, para cerrar el mes del amigo, va a un obsequio de nosotros para todas las clientas. Bien, ¿qué incluyen estos cuatro productos? Por ejemplo, ¿qué podés llevar? En estos cuatro productos incluye cualquier tipo de maquillaje de la línea o esmaltes, bases, ritmel, no hay, cualquiera puede ser el producto. Bien, ¿cómo son las sombras para esta nueva temporada? Ya estamos viendo el adelanto. Sí, también ya estamos recibiendo las sombras de larga duración, fáciles de retirar, vienen las sombras con mucho color, con mucho brillo, ya anticipando la primavera. Así que seguramente la idea es destacar la mirada. Sí, como siempre, la mirada, el glamour está ahora en la mirada, así que mucho brillo, las esperamos para que vengan a probarse. Bueno, reiteremos la promoción. Con la compra este domingo, el último domingo del mes, con la compra de cuatro productos de la línea L'Oreal, te llevas un exclusivo neceser y un maquillaje de regalo. Gracias como siempre. Que lo necesiten. Como siempre, ya saben, las vamos a estar esperando, contamos con todas las líneas y todas las expertas en cada línea. Gracias.